Los jóvenes son los mayores propagadores de la COVID-19 en el continente americano. Así lo señaló el martes la Organización Panamericana de la Salud al expresar su preocupación por la desproporcionada incidencia del nuevo coronavirus en la gente joven. La gran mayoría de casos reportados son entre gente de 20 a 59 años, pero casi el 70% de las muertes ocurren en individuos mayores a 60. Etienne explicó que muchos de los jóvenes que se contagian tienen un cuadro leve y en general no requieren ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos, pero igualmente transmiten la infección a otras personas que sí van a ser hospitalizadas. Para la directora de la OPS, este es un recordatorio de que el combate contra la COVID-19 es una responsabilidad compartida. La experta también alertó que en muchos países del continente hay una desconexión entre las políticas implementadas y lo que muestran las curvas epidemiológicas, ya que en las últimas semanas el número de nuevos casos en la región pasó de 5 millones 300 mil a más de 12 millones.